Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y vengo a haceros un pequeño tutorial de lo que es Shadowverse para que aquellos que no se dominen muy bien con el inglés o el japonés, si es que hay alguno pues tengan unas pequeñas nociones de lo que es este juego y algunas mecánicas básicas Primero de todo, Shadowverse es un juego de una compañía japonesa y como tal, su idioma materno es el japonés Tiene un pequeño port para que lo podamos disfrutar en occidente que es cuando llegó a Steam, se tradujo al inglés y nativamente nosotros cuando lo descargamos de Steam, que es un juego gratuito lo tenemos en inglés Después hay algunas modificaciones que podemos hacer que es, moviendo unas carpetas, nos guardamos lo que son los audios en japonés y lo volvemos a poner en inglés y pegamos donde estaba antes el audio en inglés pegamos el audio en japonés Esa es la única forma en la que podemos tener el texto en un idioma en el que más o menos podamos entendernos y el audio original Aún así, el audio en inglés está bastante bien logrado Ahora vamos a hablar del juego en sí El juego de Shadowverse es un juego de cartas por turnos el cual se desarrolla con unas ciertas características La primera de todas es el tema de las facciones En Shadowverse hay 7 facciones de las cuales cada una de ellas tienen sus mecánicas propias Vamos a empezar hablando de la facción de Forestcraft Forestcraft es una facción más o menos de estética de bosques como su propio nombre indica la cual se mueve por el número de cartas jugadas Tiene una mecánica que es que hay muchas de las cartas de Forestcraft que aumentan su poder o activan habilidades una vez has jugado una sucesión de cartas previas La mecánica de Swordcraft es diferenciar a las cartas entre oficiales y comandantes Los comandantes suelen ser cartas bastante poderosas y no de turnos bajos las cuales son cartas de apoyo a los oficiales y los oficiales son cartas que suelen ser de coste bajo algunas de ellas y se nutren de las habilidades que les proporcionan los comandantes Runecraft por su parte es un mazo dedicado a los magos y tiene tres vertientes La vertiente de agro puesto que hay criaturas que bajan sus costes a medida que se juegan a hechizos y hay criaturas mismamente que bajan el coste de criaturas que bajan su coste con la habilidad de spill boost que es la que caracteriza a Runecraft hay la facción de hechizos puramente dicha que no para de lanzar hechizos y con ello baja el coste de otros hechizos sucesivamente o un mazo de combo que hay una carta en concreto que lo que hace es te da un turno extra una vez las juegas tiene un coste muy superior al máximo de orbes con el que puedes llegar a tener en este juego que es 10 pero baja el coste a medida que se juegan hechizos y el caso es llenar la mesa con bichos muy gordos que hay y hacer un turno extra y en este turno extra reventarle la cara la facción de Dragoncraft la facción de Dragoncraft es una facción muy peculiar puesto que es la única que puede acelerar el juego la pasiva de la facción de Dragoncraft se llama Overflute el Overflute se activa una vez que llegas a tener como mínimo 7 orbes de máximo me explico tener 7 orbes implica de que cuando inicias turno tienes 7 manas como mínimo ahí tendrás el Overflute activado gran parte de las cartas de Dragoncraft adquieren habilidades super poderosas una vez llegas a ese umbral y para poder llegar antes que los demás puesto que son criaturas muy bestias pero de costes muy elevados tienen una serie de cartas que lo que hacen es proporcionarte un orbe extra para el siguiente turno o a otra que es curarte ganar un orbe y robar cartas además de que tienen otras cartas que lo que hacen es o robar cartas y bajarle el coste o directamente bajarle el coste a otras criaturas es uno de los mazos que tienen las cartas más poderosas físicamente hablando de criaturas con grandes daños pero tienen el tema de que tienen que equilibrarse el mazo entre costes elevadísimos y formas de llegar a él la facción de shadowcraft es una de las facciones más divertidas de este juego a mi entender puesto que tienes que jugar tanto con lo que tienes en la mano como con las cartas que vas descartando o van al cementerio me explico en este juego las cartas que van al cementerio ya sean criaturas que hayan sido jugadas o cartas que tiras desde la mano todas proporcionan shadows o sea sombras como el juego se llama shadowverse esas sombras se acumulan y shadowcraft es una de las facciones que junto con forestcraft como una legendaria que ha salido recientemente pueden hacer uso de ellas en el caso de shadowcraft hay muchas de las criaturas y hechizos que lo que hacen es utilizar esas cartas que ya se han descartado y han proporcionado sombras o criaturas que incluso al morir proporcionan extra de sombras para hacer habilidades extraordinarias y dar la vuelta a la partida se basa mucho en matar a tus propias criaturas y que ello te proporcione ventajas puesto que vas a tener un mayor número de criaturas en el turno posterior de un tradeo de criaturas aparte de que suele llenar la mesa bastante rápido Bloodcraft es una de las facciones más arriesgadas de jugar en este juego su pasiva se llama venganza que se activa cuando llegas a 10 de defensa o sea te quedan 10 vidas o menos o con una carta muy reciente que es un talismán que lo que hace es que te bloquea en venganza aunque no tengas esos 10 de vida o menos en un juego en el que tienes 20 vidas eso implica de que estás medio muerto y tienes que estar jugando siempre en el riesgo hay algunos mazos de Bloodcraft que eso no le importa y tienen otras criaturas que van cumpliendo la función aparte de que es un mazo muy rápido pero lo normal en este mazo es que tus criaturas y tus hechizos te hagan daño a ti mismo para poder activar la habilidad venganza que tienen otras criaturas como puede ser tener tormenta como puede ser quitarle vidas al otro etcétera y a Heavencraft Heavencraft es una facción bastante defensiva en algunos aspectos puesto que es el mazo que más cartas tiene de autocuración gran parte de las criaturas y hechizos de Heavencraft tienen como habilidad el curarte a ti mismo y con ello hay de otras cartas como puede ser un talismán que se llama Elena Sprayer que tiene su propio mazo que lo que hace es que cada vez que tú recibes una curación todas sus criaturas crecen hay otras criaturas que cuando tú recibes una curación hacen daño a la cabeza del rival pero una de las cualidades que tiene Heavencraft es que su pasiva es una pasiva generalizada de todo el juego que es que todos los talismanes que tienen contadores al comienzo del turno tienen un contador pero Heavencraft tiene de facción a la mayor cantidad de talismanes con contador que existen en este juego los cuales cuando se rompen hacen habilidades como invocar a muchas criaturas por un coste muy reducido simplemente esperando o hay talismanes que directamente te hacen ganar la partida puede parecer un poco una inversión el jugar con Heavencraft pero también tienen algunas cartas que aceleran el proceso de los talismanes bajando los contadores de ellos y haciendo que exploten antes y hasta aquí será el primer capítulo del tutorial de Shadowverse que tengo pensado haceros porque no quiero hacerlos demasiado largos ya que sería demasiado tedioso para una persona tener que ver el vídeo completo para una información en concreto y así se pueden guiar mejor a través de los textos de título de los vídeos y también puedo recibir un feedback vuestro en la caja de comentarios sobre eso mismo os quería preguntar a ver si queréis que os muestre físicamente cómo se hace el manejo de carpetas es una cosa bastante sencilla pero a lo mejor si se ve se puede hacer de una forma más sencilla me lo decís por el cuadro de comentarios y en la próxima fase del tutorial pues lo os lo mostraría con un vídeo y nada espero que la segunda parte de este tutorial entiendo que con tres partes lo podré abarcar todo sea antes del fin de semana porque entiendo que después de estas dos semanas de trabajo tan arduo que he tenido me dejará un poquito tranquilo por las tardes y os lo puedo traer antes de que llegue el fin de semana y nada esto es todo por hoy hasta luego hasta otra chau chau